Bueno, nos encontramos en el Mariano Acosta, después del día de ayer haber realizado una asamblea intensa donde se decidió apoyar el conflicto que vienen teniendo las escuelas secundarias, más precisamente las escuelas técnicas. Vamos a ver, estamos acá con los chicos del Centro de Estudiantes del Terciario. ¿Qué es lo que vienen reclamando? ¿Qué es lo que se viene pidiendo? Bueno, los secundarios lo que están pidiendo es la participación en la reforma de los planes de estudio. Las escuelas técnicas le bajaron ahora una reforma del plan de estudio que ya se impuso, de la cual los estudiantes y los docentes no tuvieron participación, entre otras medidas como un decreto nacional que impulsa las pasantías gratuitas en las empresas privadas y en los colegios normales también se quieren homologar los planes de estudio, reformar, a partir de 2014, con lo cual bajaría la calidad educativa y bueno, es un nuevo ataque a la educación pública. Nosotros decidimos tomar teniendo en cuenta que además como nivel terciario tenemos un conflicto bastante similar al de los secundarios, también hace dos meses más o menos que la Alicia y el Joaquín B. González están llevando una lucha porque también están queriendo homologar sus planes de estudio y también es un conflicto que nos va a afectar a nosotros como profesorados de normales y a terciarios en nivel general. ¿Se llevó a tomar los colegios, los secundarios también? También porque empezaron el año con varias medidas de lucha como cortes de calle, clases públicas, cortes por distritos, un montón de marchas y al no obtener ninguna respuesta y no ser recibidos por el ministro ni por ningún, o sea, siempre recibe un asesor y la respuesta era veremos. Bueno, se tomó los colegios como medida más radical para decir, bueno, no, no vamos a ver nada, nosotros queremos una respuesta y queremos participar de la modificación de nuestros propios planes de estudio. Esta reforma del plan de estudios que se está llevando a cabo excluye la participación de docentes y estudiantes, o sea, los docentes que son los que están en el aula todos los días y ven cuáles son las falencias, cuáles son las necesidades, nadie niega que en la secundaria hay que hacer una reforma urgente, pero el tema es en pos de qué se está haciendo en este momento esta reforma. Nosotros como nivel tercero también tenemos una reforma del plan de estudios y estamos reclamando la participación en esta reforma del plan de estudios, pues somos nosotros, los estudiantes y los docentes, los que vivimos día a día y sabemos qué es lo que hay que cambiar y creemos que hay que modificar muchas cosas. Pedimos participación, tanto en secundario como en terciario. Los alumnos que tienen problemas, que son los que ingresan, que tienen problemas que en definitiva después terminan dejando, no se les pregunta qué problema tienen, qué es lo que ven y cuáles son las complicaciones que van a tener, cuáles son las complicaciones que ellos ven para después poder seguir estudiando. Esto que pasó en los últimos meses con el cierre de grados por parte del Ministerio de Educación, ahí hay una política neoliberal, digo, qué más que eso que ver a la educación bajo las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, bueno, si no hay demanda, si no hay chicos en la escuela, si no hay chicos en el grado, bueno, se cierra, si total no sirve. Esta cuestión mercantilista es la que se está queriendo instaurar desde el gobierno de Macri y no neguemos que antes también, pero se intensifica muchísimo con Macri que vea la educación como una empresa. ¿A qué se debe precisamente esta toma? ¿Desde cuándo están tomando la escuela? Nosotros estamos tomando la escuela desde el martes, es decir, ayer a las 7 de la mañana, se votó el jueves de la semana pasada en una asamblea resolutiva en ambos turnos. Lo que planteamos es la participación de toda la comunidad educativa, tanto docentes como alumnos, porque creemos que nosotros tenemos el derecho de pedir las materias que tenemos que tener, porque si no, lo que estaría afectando es, porque hoy a mí no me afecta, pero afecta al chico que va a entrar al primer año el año que viene o dentro de dos años. Nosotros estamos luchando por esos chicos también, por eso creemos que tenemos que estar en contacto con toda la comunidad educativa. Aparte de esto, también remarcar que no es una lucha solo de estudiantes. El nivel terciario y los profesorados se ve muy afectados. Hay docentes que los van a sacar del cargo porque les sacan horas o agregan horas a otros o los trasladan a otro colegio y eso tampoco se está viendo. Los docentes nunca tuvieron una reunión, creo que hace unos días tuvieron la primera reunión por el tema de la homologación, cuando esto está desde el 2009. O sea, se empezó recién hace una semana la primera reunión. Los docentes no estaban enterados, a los docentes nos está pasando por arriba y son ellos los que realmente tendrían que homologar junto a los alumnos, que son los que saben. ¿Tienen apoyo de los docentes? Los docentes nos están apoyando, acá en nuestro colegio pueden entrar los docentes, ya que vienen a dar talleres, vienen a participar, tienen sus reuniones, estamos en directo contacto para que ellos también estén participando de esto, ya que les afecta directamente. Es por un cambio curricular que se dio desde el gobierno de la ciudad, que digamos es la homologación de títulos, que principalmente afecta a los técnicos por el hecho de que a nosotros como escuelas normales ya nos dieron una respuesta que sería participar en dos de cinco jornadas para decidir este cambio curricular. Sin embargo a los técnicos todavía no le dieron respuesta, desde mi punto de vista digamos es una táctica divisionista que da el gobierno de la ciudad para que no podamos luchar todos juntos. A mí me parece una bicicleteada, porque aparte nos están dando reuniones por áreas, primero a los normales, nos dicen una cosa, después a los artísticos nos dicen otra cosa, el flujo de información es muy malo. Esta respuesta que nos dieron, que a mi juicio no es para nada concreta, por el hecho de que no aseguro una participación tangible, una participación real, de alguna forma habla de consulta, habla de informar, habla de dialogar. Nosotros lo que pedimos puntualmente es la participación de claustro estudiantil y docente de cada colegio para la conformación del cambio curricular, la necesidad de homologar los títulos y que todos los títulos de los colegios secundarios tengan validez a nivel nacional. Esta medida tomada por el gobierno de la ciudad afecta, por ejemplo, al Mariano Acosta de una manera muy directa, ya que somos un colegio de lenguas vivas. Aparte de ser un colegio de lenguas vivas, tenemos bachillerato que nos dividimos en tres especializaciones. Las tres especializaciones serían físico-matemático, biológico y pedagógico. Este cambio de currículas no permite que el colegio pueda especializarse en lo que serían lenguas vivas y también bachillerato. Y también cambia las especializaciones, ya que el pedagógico, por ejemplo, pasaría a ser humanístico y se cambian un par de materias, se cambian horas. Por ejemplo, el FADER, que es un colegio único en Latinoamérica, es un colegio técnico orientado a un diseño, se le estaría sacando dibujo técnico, digamos. Una materia que es medular para el desarrollo de su tecnicatura. ¿Ustedes ven en este último tiempo de gobierno de Macri que la arremetida contra la educación pública se intensificó? Con la educación pública y también con todos los jóvenes. La participación política perseguida, ya sea por el 0800, el cierre de cursos, la arremetación del centro de estudiantes. Creo que persigue la política en los colegios y también lo que quiere lograr es un vaciamiento de la educación pública. Le vamos movilizando el jueves. La marcha está convocada por la coordenadora de estudiantes de base, que es la coordenadora que hoy está, más que nada, coordinando las tomas. Hoy en día son, si no me equivoco, 31 colegios tomados. Justamente, como decías vos, sacar el conflicto a la calle. Que se vea qué mejor forma de demostrar este conflicto y hacerlo más público todavía que levantando justamente la bandera de la educación pública a la calle.